Yo hoy te prenió ni boquetes, ni tulpanes, ni lilii, a всего лишь petuniii, iiii ¡Para otro! Empezaron a subir cosas referentes a Fortnite Lite Estoy haciendo otro video para desmontar todo este temita de Fortnite Lite Todo el mundo, todo el mundo sabe que Fortnite Lite es falso No es por hacerme el héroe ni nada por el estilo de la comunidad de Android Pero hoy voy a callar unas cuantas boquitos Pero es que este tipo está asegurando el 99,9% de que Fortnite Lite está confirmado Ves del Kerland y del Flow Por casualidad que los hispanohablantes son los únicos que hablan de Fortnite Lite El presidente de Estados Unidos I completely I'm a real here A total and complete chapter of Muslims entering the United States It's a misión de jude y de la raza en Europa You have to take out their families I'm going to open up our libel laws so we can sue the media ¡Suscríbete al canal!